y la gente van con el tercer mundo si el tercero este es la alcantarilla así que vamos a ver el mundo del desierto ya lo tengo completado el mundo del bosque igual así que vamos al mundo tóxico nivel 21 quiero ver el audio si está bien ya voy bien quería ver si había algo que hay allá y eso está bueno ya no puedo hacerlo desde ahí así que tengo que pasar sí o sí vamos la pizza tóxica pizza pizza no es verdad que explotaba se me olvidó y ahora sí va a ser más rápido pan pan salta bien 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 lo hice ahora la pregunta es casi 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 son re grandes las explosiones donde habrá una estrella por acá no veo ninguna el pan el pan el pan el pan necesito que regrese ahora todavía no 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 es necesariamente salter en eso faltará mucho de la etapa ah ya está listo ah lo hice llegué pero no hay nada acá no digo una estrella no 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 necesito que ese subarto ahora dame bien no está complicado bien alcance justo no no alcance vamos bien ahí fue mejor ya la estrella ahora vamos sale no salió nunca está complicado agarrar las dos cosas vamos vamos bien ahora el street la llave no salte vamos vamos no he muerto muchas veces vamos 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 no que tonterra eso eso no me lo esperaba cayendo con estilo bien lo hice lo hice ahora si hay una rata ahí no no llegó ahí esa zona es todo fácil ya papá como toxic de toxic water i don't know pretty toxic i guess like you super power toxic or make you die toxic probablemente make you toxic estuvo complicado no fue tan fácil no llegó esta gota no creo que me había que averiguarlo ahora ooooh eh hello i am i am dadish hi dadish mi nombre es de dolphin de dolphin nice to meet you de dolphin no no it's de dolphin de dolphin you had to say it twice alright like an hecho no thanks i'm different dolphin that never mean i can do i can help you across the water in your life ya tan complicado no se pensaba que podía mover al delfín de atrás para adelante un error mío error mío vamos vamos ya no hay nada por acá no no error mío hay que ir directamente por la estrella después por el otro vamos vamos difícil pero eso es bueno para 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 tú 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 bien 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 no no me equivoqué va a estar complicado conseguir las estrellas está aumentando la dificultad y ahora solo tengo que esperar que pase el delfín en estas aguas chicas nada menos sano que para un delfín no se me olvida está mirando otro lado no 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 lo llegué vamos de nuevo voy a estar acá atrapado un buen rato además que no siento que estar encima del delfín está súper raro por acá 1 ya había una burbuja abajo y ahí está la solución hay que hacerlo al límite al límite no es tan fácil que digamos me han tocado dos facias muy muy difíciles bien avanza avanza ya ahora sí ya toda esta toda esta parte es desconocida para mí no qué idiota qué idiota no lo hice bien no no esto tiene que ir arriba del delfín no no bien bien casi pierdo vamos vamos avanza no uy casi casi bien llegué a tubo difícil dad why is there a dolphin down here in the server say where I'm not sure maybe global warning oh make it sense tubo difícil estuvo muy difícil no 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 bien no me digas que tenía que entrar ahí pero espera espera no creo que haya sido por arriba así no tengo que morir va a estar complicado la dificultad avanzó bastante bien era así vamos vamos yo soy más rápido bueno por lo menos las estrellas no están tan ocultas así que eso es bueno para mí no al que lado es seguro se me olvidó allá acá es una rana eso espera que suba lo máximo lo máximo no 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 hay sí estuvo difícil todavía no ya tiene que ser mucho más no tengo que repetir todo tengo que repetir todo ya ha sido bueno tenerlo como se llama un chespón ahí y así ha sido lo indicado ah debo hacerlo a la primera posiblemente porque ya eso llega llega hasta el final si esa es la primera vamos no 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 ahora está complicado está complicado no está para nada difícil ya en la siguiente llegué no 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 Está todo tan complicado Cada etapa ya me hace sufrir That's great news If become adicto to slime Esas no son buenas noticias Es una adicción, mi slime adictivo No sé, yo solo sé que Los niveles están totalmente complicados ¿En qué nivel voy? Ah, voy en el 24 Dos más Y hasta ahí el video Porque está muy complicado todo Ya, acá tengo que subir Es como emergencia Apura, apura, apura Vamos, vamos Vamos, vamos No La pregunta es La estrella estará por ahí Siento que estaba por ahí No, la estrella no está En ningún lado de esta No, baja rápido Ah, ya No No Dime Ya voy Esperen, me están llamando Al tiro, vengo Un segundo Un segundo Ya vengo ¿Es el mismo que el de ayer? ¿Es el mismo que el de ayer? Ya, volví Que me están pasando un helado No Ya, entonces No están apurados Porque o si no No llego Vamos Bien No No Me equivoqué Vamos Vamos Tengo que hacerlo más rápido No Me equivoqué Reiniciar Me equivoqué Las etapas Están Ultra Difícil Así que No Ah El timing Para malo Fue un mal timing Vamos No De nuevo A ver Un Dos Tres Ahora vamos Con otro timing Creo Porque esperé No No El timing No Es malísimo Debo salir rápido Es mejor este timing Que el otro La dona de acá Me arruina No Vamos 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 Y además Necesito agarrar La estrella Pensé que la estrella Estaba por acá No Por acá No No llego Ahora si llego No 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 llegué Me desconcentré Pensando que era una estrella Oculta Eso Como ese sobresaliente De las cañerías Pensé que era Una estrella oculta No Ah No llego Que rabia Da la etapa Me encarga El Tener que esperar No De nuevo Vamos Vamos Más rápido Bien Hasta donde Tengo que llegar No No Alcanzó Tien que subir Como Ay si Vamos Vamos Ahora si Si llego Por si acaso Si que tengo que regresar Vamos Vamos No Ay no hay ningún Che Point Y no está la estrella Ni cerca No la veo La estrella No la veo Ni cerca No me digas Que está Allá abajo Con los globos No creo Que esté Allá abajo No Todavía Todavía no Ahora Vamos Vamos Todavía no Todavía no Cuando subo Ahora Todavía no Ahora Bien 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 Vamos Sube Bien Bien Ahora si No No Que desagradable No me gusta repetir Tanto Un nivel Estoy Colapsando Vamos Todavía no Ahora si Vamos Súbeme Con suerte Puedo subir Dos de eso Hola Vamos 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 Con tres Entre Llego Ahora Ahora Bien Bien Piense que Tenía que Rescatar La estrella Y Llegar Donde Mi hijo Wow We Final May Estu Se So Factory El So Estuvo Difícil Estas Las cinco Primeros Niveles Ahora Este El El Veinticinco Los cinco Primeros Niveles Complicados Wow Casi muero Complicado Wow Casi muero De nuevo Acá Si tengo que ir Para arriba Pero acá Tengo que ir Para Bajo No No quiero morir De formas Tan Tontes Lo que quiero Es Ver No No era por acá No me digas Que no era por acá Donde está La estrella Dime la estrella Que está Por acá Vamos 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 Si La estrella Está acá Es mucho Más fácil Para mí No De nuevo Por acá Necesito llegar Allá arriba Nuevamente Con saber Donde está La estrella Soy Feliz Aunque hay Tiempo De sobra No 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 hay Tiempo De sobra Digo algo Y me pasa Lo peor Los globos Deberían estar Activados Activados Al momento Podio esperar Da unos saltos Muy justos El juego No Y el anterior Ves La anterior Ves Tuve todo bien No 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 me quedé callado totalmente necesitaba estar callado no necesito un checkpoint para no estar repitiendo algo que puedo hacer ya vamos nuevamente no de nuevo perdí la gran fila no de nuevo no de nuevo no estoy cansado no me gusta tanto repetir pero bueno no me queda de otra no puedo hacer otra más otra cosa más que falla 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 y porque no está la bruja aquí ya deberían estar odio esperar odio esperar no 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 lo hice lo hice lo hice listo listo people say that their alligator in the seward do you think do you think who said no sé solo quiero descansar ya Yo lo voy a dejar hasta aquí Así que nos veremos en otro video Estuvo complicado Divertido Repetitivo Pero complicado Pero divertido Ya, nos veremos Adiós Chau chau